Ya no me importa nada, no te necesito, te quiero hablar Ya no me importa nada, no te necesito, te quiero hablar De mi corazón, todo acabo, ya no te quiero, siento ganas de llorar Si es amor, tan solo eso, no me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta, mientras sufro yo Ya no me importa nada, pero nunca, nunca, te puedo olvidar Todo acabo, ya no te quiero, siento ganas de llorar Si es amor, tan solo eso, no me vuelvo a enamorar Ya no me importa, ya no me importa Eh mujer, ya tú no me importa, ya no me importa Tanto que yo te di, y me pagaste con traición Ya no me importa Por eso no te quiero ver, por eso no me digas nada Lo de nosotros se acabó, y no me importa, ya no me importa Con cualquier hombre que andes, y lo que le debas a aquel Ya no me importa tu vida, quédate con él Ya se acabó mi amor, que pena me da tu caso Pero que no, que no, que no, que no, que ya no me importa mujer No me importa Por lo que yo sufrí, no me quedan los recuerdos No me importa Traicionera, 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 acuérdate de mí No me importa Todo se acabó, no quiero nada contigo No me importa El dolor se va, hoy la tristeza no existe Música No me importa En el pueblo del amor, uno sufre y otro llora A mí me tocó perder, quizás mañana te toque a mí No me importa Pero quiero que tú sepas No me importa Que siempre te quise mover No me importa Que nunca te traicioné No me importa Como no hiciste conmigo No me importa O quieres tú regresar No me importa Ya no tengo sentimientos No me importa Que te pegue un carro No me importa Que te quise un tren Música Música Música